Bueno, pues muchas gracias por contar con vuestra presencia en estos momentos ya tardes del Congreso, en donde hemos sido obedientes también en la hora. Y nos toca esta sesión de comunicaciones, donde vamos a intervenir cuatro profesores. En primer lugar va a ser María José Albert, de la propia Facultad de Educación, de la UNED. En segundo lugar, intervenirá Erika Arely, de la Universidad de Sonora. Yo mismo, de forma breve, en tercer lugar, perdón por autopresentarme y por no dejarme el último y ya ser la guinda. Para la guinda la dejamos para Surma Farfán, de San Luis University. Y en primer lugar contamos con unos 15 generosos minutos, intentamos ser lo más breve y directos posibles. Y en primer lugar, pues María José Albert, como decía, nos va a hablar de un modelo conceptual sobre recursos digitales móviles y su influencia en la integración social, educativa, cultural y laboral de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días, como ha dicho el presentador, soy María José Albert, soy profesora de aquí, de la Facultad de Educación. Y voy a hacer una presentación de un trabajo que en este momento estamos desarrollando. Pertenezco a un grupo de investigación, un grupo de investigación de esta universidad, en el que trabajamos con distintas otras universidades y el propio grupo está formado por distintas facultades de esta universidad. El proyecto que voy a presentar es un proyecto que se llama M-Equity, es un proyecto que está todavía en proceso. Es un proceso de Erasmus, Erasmus Plus, un proyecto de tres años. Estamos en este momento en la primera etapa, en un año y medio, con lo cual no puedo presentar unos resultados, pero sí un poco la experiencia que estamos trabajando, con quien trabajamos y dónde vamos. Este proyecto, además, va como en paralelo con otro que se llama M-Reach. Lo que pasa es que los niveles en los cuales se están aplicando son distintos. El proyecto en el que nos ocupa, el M-Equity, es un proyecto en el que, ya veremos ahora cuando avancemos, está dirigido especialmente para la educación superior y para, en concreto, trabajamos con tres universidades jordanas. Este trabajo que presento va a tener como tres partes importantes. Una primera parte es, digamos, que el punto de partida o a la fundamentación a la que nos acogemos, porque no es el motivo del proyecto hacer una justificación ni un aporte teórico sobre la importancia que tienen las tecnologías o los dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ya ha habido otros compañeros, otras universidades que lo han hecho, con lo cual esa aportación teórica la vamos a dar, la vamos a mencionar, cuáles son esas características que tienen, en concreto, los dispositivos móviles para el aprendizaje. Después, voy a presentar el proyecto de investigación con los socios, los objetivos, las hipótesis y las variables y en qué momento está la investigación. Y, por último, los resultados que hasta este momento tenemos. Ese aporte teórico en el cual nos basamos son ideas que ya todos sabemos, como que en estos momentos la informática móvil, a través de sus diferentes herramientas, pues constituye una de las áreas de conocimiento más rápida a nivel mundial dentro de lo que es la industria de la tecnología. En general, los dispositivos móviles están llegando a todos los niveles de la sociedad globalizada en la que nos toca vivir, pero no solo relacionado con temas de comunicación telefónica entre personas, sino también como plataformas fundamentales para distintos desarrollos relacionados con distintos y con diversos campos de aplicación, como pueden ser las nuevas formas de comercio, publicidad, redes, especialmente en la formación corporativa y también en la educación formal. Otra idea en la que nos acogemos o en la que nos basamos son que estos dispositivos móviles pueden llegar a lugares donde el aprendizaje tradicional no puede llegar, también que el proceso de enseñanza-aprendizaje está más centrado en el usuario ajustándose a sus necesidades, que estos dispositivos móviles facilitan la comunicación, la colaboración o integración entre los usuarios, fomentan el paso de una enseñanza basada en el profesor a una enseñanza basada en las características educativas del estudiante. Como no, enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje aumentando la motivación, el compromiso del estudiante a la vez que posibilita la inserción laboral y educativa de todas las personas, pero en especial en aquellas con algún tipo de desventaja o discapacidad. Hemos visto anteriormente cómo nos han enseñado cómo se están también trabajando con las TIC en personas con discapacidades auditivas. Nosotros trabajamos también con personas con problemas musculoesqueléticos, con problemas de excursión social, como son niños de los campos de refugiados. Entonces, efectivamente, esto forma parte de este otro proyecto que va en paralelo y de verdad que los resultados están siendo, en ese sí se podrían hablar de resultados, están siendo como muy enriquecedores. Otra de estas características de los dispositivos móviles a través de los cuales partimos es que se pueden utilizar para el aprendizaje formal e informal y como soporte para proporcionar una información inmediata en los distintos ámbitos y contextos. Más ideas. Los dispositivos móviles son elementos socializantes que, a través de su universalidad y versatilidad, pueden favorecer las condiciones de vida, el aprendizaje, la formación, la inclusión social de aquellas personas con necesidades de apoyo especial. Es verdad que a través de los dispositivos móviles no necesitamos estar sujetos a un sitio ni a un lugar determinado para poder aprender o para poder utilizar estas herramientas como soporte de un aprendizaje, sino que dispositivos móviles nos permite poder estar en cualquier situación y, además, adaptarse a través de un modelo adecuado, que es el que nosotros estamos realizando. Nosotros y otros grupos de investigadores podrán hacer otros, adaptarse a las características personales de ese proceso de aprendizaje de cada alumno. Estos dispositivos móviles ofrecen un contenido virtual al alcance de la mayoría de las personas, en especial aquellas que, por diversos motivos, tienen problemas para llevar a cabo una formación. Enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más rápido, más fácil y atractivo y, además, proporcionan el acceso a contenidos, revisiones y evaluaciones para procesos de formación y comunicación colaborativa. Una especie de resumen y de aportación teórica en la que nos hemos basado para hacer ese modelo que ahora os presentaré es la que es la que ponemos aquí. A través del M-Learning se consigue que la educación y la formación sean más flexibles, cumpliendo con las necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida a través de una formación integral basada en el desarrollo de competencias cognitivas, sociales y digitales que potencian buenas oportunidades educativas y formativas para personas con alguna discapacidad, facilitando su integración cultural, socioeducativa y laboral en la sociedad actual. Visto o presentado este aporte teórico en el cual nos basamos, presentamos ahora lo que es este proyecto europeo en el que estamos trabajando. Es un proyecto actual sobre el aprendizaje con dispositivos móviles basado principalmente en el desarrollo de un modelo y en el uso de la realidad aumentada. Todos sabemos que la realidad aumentada nos ofrece, bueno, me consta que después no voy a decir mucho la realidad aumentada porque me consta que hay otro compañero que hablar con ello, pero solo una pincelada para ir abriendo boca, como la realidad aumentada nos ofrece formación fuera de los contextos tradicionales, interactuando en tiempo real, permitiendo un aprendizaje que posibilita el exceso a la información en cualquier lugar y momento. Bien, ¿quiénes son los socios que participan en este proyecto M-Equity? Por un lado está la Universidad de Plopdi, de Bulgaria, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de Rasburne Higher Education, que es una institución del Reino de Inglaterra, y las tres universidades jordanas de las que os estamos hablando, la Universidad de Jordania, la Jordania University of Science and Technology, y la Princess Humaya University for Technology de Jordania también. Bien, ¿cuáles son los pasos para la construcción de este modelo? Para poder elaborar este modelo necesitábamos, y es lo que hemos hecho, definir cuáles eran los perfiles de los grupos destinatarios de los distintos escenarios. Por otro lado, deberíamos y hemos identificado las características básicas de esos grupos. Se ha realizado un estudio del perfil pedagógico-psicológico de los estudiantes, pero también uno de los escenarios eran personas de los campos de refugiados, con lo cual se ha hecho un estudio pedagógico-psicológico-social. A ver, en un principio, al tratarse de un proyecto de una investigación superior, tan solo se iban a trabajar con personas con discapacidad de las universidades. El problema que surge es que, claro, los proyectos todos sabemos que son actividades vivas que se van modificando a la vez que vas operando. Nos encontrábamos con poca muestra significativa de alumnos universitarios con problemas auditivos o músculos esqueléticos o simplemente problemas sociales. Con lo cual, hubo que abrir un poco el campo, ya no solamente a alumnos universitarios, sino coger otros ámbitos y escenarios. Y entonces fuimos a los campos de refugiados y a escuelas de secundaria con problemas auditivos. Esto nos hizo girar un poco, nos ha hecho girar un poco el proyecto, pero que al final nos enriquece y no nos desvía, porque al final, una vez que tenemos estudiados esos escenarios y se les ha hecho un estudio del perfil, nos va a permitir crear una serie de cursos para estas escuelas de ingenieros formativos, que son los que tienen que adquirir la formación necesaria para luego poder desarrollar en distintas instituciones este modelo para el uso de los dispositivos móviles. Con lo cual, era un poco volver a reinventarse, porque evidentemente pensamos y decimos, bueno, ¿cuántos estudiantes con problemas cognitivo hay estudiando en una universidad? Pues poco. Entonces, bueno, como se pensaba que era muy importante llegar a la construcción del modelo con unos datos significativos de cuáles eran las poblaciones a las que después se podía utilizar este modelo, pues ampliamos a esos otros campos, a esos otros escenarios. Estudiar estos tres, ese perfil psicosocio y pedagógico de los escenarios en los que íbamos a actuar para poder construir ese modelo, había que tener en cuenta aspectos pedagógicos, había que tener en cuenta características físicas y también aspectos tecnológicos. Como caracteres pedagógicos, pues hemos tenido en cuenta distintas teorías o diferentes teorías del aprendizaje, como la perspectiva conductista, el cognitivismo, el constructismo. También nos hemos basado para realizar un diseño instructivo en directrices como la teoría de la carga cognitiva, el principio de la modalidad, el principio de la redundancia, el principio de la segmentación, de la colaboración, también de la importancia de los contenidos relevantes y, por supuesto, la atención y la motivación. ¿Para el diseño de, o sea, para las características físicas de los dispositivos? Bueno, lo primero que se hizo también es ver qué tipo de dispositivos se estaban utilizando en los distintos escenarios en los que íbamos a trabajar, porque hay muchos tipos de dispositivos móviles y el modelo había que adaptarlos a ellos. Si eran smartphone, tablet, entonces, bueno, ver un poco cuál era la panorámica con lo que se iba a trabajar, porque después había que adaptar ese modelo a esas características físicas. ¿Qué se han tenido en cuenta? Pues se ha tenido en cuenta, por un lado, el tamaño de la pantalla, el peso y también las densidades, las densidades de bajo, medio, alto. También se ha tenido en cuenta en estas características físicas el método de interacción, ya sea a través del estándar, de lo que es el teclado fijo o también de la pantalla táctil. También se tuvieron en cuenta esos aspectos tecnológicos, como pueden ser las pantallas multi-touch, el magnetotómetro, distintos sensores. Esto a mí, explicarlo, me he puesto un poco de trabajo. Aquí serían los ingenieros los que a lo mejor nos podían dar un poco más, pero como os digo, son proyectos internacionales e interdisciplinares y facultativos, con lo cual, bueno, a mí me han dado aquí cuatro apuntes que pueda decir, como son los marcadores QR de la realidad aumentada, los posicionamientos a través de los GPS y brújula. Es decir, con esto voy a decir que era innecesario conocer esos dispositivos de los que estamos hablando, porque sí que es verdad que hay unas características físicas y técnicas de todos los dispositivos que son iguales, pero hay otras que se tienen que adaptar, sobre todo en los dispositivos móviles, pues hay que tener más en cuenta estas características físicas y tecnológicas para poder adaptarlos. El desarrollo de ese modelo, una vez creado ese modelo, con todas las características que antes hemos visto, estaba basado en esos detalles específicos de la formación de los grupos destinatarios, también de detalles específicos de las plataformas móviles, en el estudio de las capacidades educativas de los dispositivos móviles para el aprendizaje, los aspectos específicos de la presentación de los recursos digitales y el acceso a ellos desde estos dispositivos móviles en todos los formatos más utilizados. Y también un poco tuvimos en cuenta las limitaciones que no podíamos encontrar con estos dispositivos a la hora de implantar o implementar el modelo en ellos. ¿Qué hicimos después? Pues rescatar de todas esas características que hemos dicho en general que podían tener los dispositivos, las tecnologías, rescatar para volver a darle énfasis a las características que por sí ya tienen los dispositivos móviles para el aprendizaje. Participación activa, muy importante la motivación y sobre todo una de las características que más nos proponíamos era el compromiso del alumno con el proceso de enseñanza de aprendizaje porque digamos que podía fomentar esa motivación como está demostrando los estudios pilotos. Los estudios pilotos estamos ahora mismo en una fase pre, con lo cual tendremos que comparar después con una fase post, por eso no puedo todavía decir, pero sí que es verdad que los primeros análisis nos hacen empezar a ver como una participación activa, una motivación y sobre todo una de las características que también veíamos era el abandono de los estudiantes en las clases y ver un poco cómo estaba habiendo como un mayor interés en los estudiantes. ¿Cómo estamos en este momento en la investigación? Bueno, hemos formulado los objetivos y las hipótesis del proyecto, es decir, cómo estamos en el proyecto, en qué fase, se han formulado los objetivos y las hipótesis, se han determinado las variables a estudiar, se han definido los distintos escenarios, se han elaborado los instrumentos para medir esas variables, se ha realizado el estudio, como he dicho, de los dispositivos para esa adaptación de modelo a ellos, se ha creado el modelo, se ha presentado el modelo a los socios, a los profesores y a los formadores y técnicos que van a tener que utilizar el modelo y se ha recogido información sobre lo que estos, los socios y los profesores y técnicos opinan sobre este modelo. Las conclusiones que presentaré serán esas, pero, repito, es lo que opinan los distintos socios, los distintos partners, los distintos profesores, los distintos técnicos, una vez presentado el modelo. Otra cosa en los resultados que obtengamos cuando en el piloto lo implementemos. ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? Desarrollar un plan de estudios de adaptación en la enseñanza de la ingeniería que se basa en los recursos de aprendizaje digitales para dispositivos móviles. Es decir, una vez que nosotros en el piloto podamos ver que las variables que nos hemos propuesto están valoradas y que hay unos resultados positivos, es cuándo habrá que empezar a hacer esos cursos para completar la formación de los universitarios o los profesores que se están formando, los ingenieros que se tienen que formar en estas universidades para que luego sean capaces de desarrollar o crear, si no estos, otros modelos. Digamos que, bueno, ahí hay una serie de objetivos específicos, analizar las necesidades del usuario, evaluar el grado del uso de las tecnologías, diseñar el modelo, mejorar mediante el uso de los recursos de dispositivos digitales móviles las condiciones de igualdad, ampliar las oportunidades de formación. Todo esto lo tienen también en la comunicación, con lo cual pueden ir viendo cada uno de ellos. Y la hipótesis. Hay una hipótesis, hay distintas hipótesis dentro del proyecto porque utilizamos distintas variables, pero en este momento esta es la hipótesis con la que estamos trabajando. El uso de los recursos educativos digitales desarrollados por medio de las tecnologías móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje aumenta la motivación de los alumnos y favorece la inserción socioeducativa, cultural y laboral de los alumnos con necesidades especiales. Variables que vamos a medir. Motivación e inserción socioeducativa, cultural y laboral con alumnos con necesidades especiales. ¿Quiénes son nuestros escenarios? Las escuelas secundarias para niños con necesidades especiales. Fijaos que, como he dicho antes, en un principio eran solo universidades, solo educación superior, pero hubo que ampliar porque si no, no salía significativo. Tenemos una escuela de secundarias para niños con necesidades especiales, un consejo superior con personas con discapacidad, el decanato de asuntos estudiantiles de cada una de las universidades, el campo de refugiado de Gazas y el centro de educación especial. En el campo de refugiado de Gazas vamos a estudiar sobre todo el problema sociocultural y a través de la formación, para la formación profesional. ¿Qué método vamos a utilizar? Pues es el método cuasi-experimental. Instrumentos. En este momento se ha elaborado un instrumento, que es el cuestionario online, titulado Cuestionario on the MDR Conceptual Model. Cuest consta de 20 preguntas, 19 de las cuales son cerradas, una escala Likert, y una pregunta abierta. Va dirigido a profesores, a formadores y técnicos en los distintos escenarios donde vamos a trabajar. Aquí os presento algunos de los resultados, algunas de las opiniones de profesores, técnicos y formadores que opinan sobre el modelo una vez que ha sido presentado. Hemos hecho, aquí presento, hay muchas preguntas, aquí presentamos aquellas cuya valoración es más alta. Es una valoración a escala Likert cual a tope era 4. Por ejemplo, según los técnicos profesores y demás, el modelo MDR favorece y facilita la labor de los distintos grupos de riesgo de acuerdo con los distintos escenarios del proyecto. Permite implementar los conocimientos y experiencias definidos en los objetivos de la formación por medio de dispositivos móviles. Este modelo se ha realizado en base a las actividades que realizan los estudiantes y los profesores en los grupos de riesgo. Contribuye al conocimiento y a la integración de habilidades y competencias en diversos campos de conocimiento. Esto, aquí tenemos alguno más, como que permite e implementan los métodos y técnicas adecuadas del proceso de formación de los distintos grupos. Es decir, la mayoría de los ítems están valorados con una puntuación por encima del 3, 3,5 a todas las cuestiones. Sí que es verdad que todo esto, resultado todo esto, que en un principio se opina, habrá que contrastarlo con los resultados del estudio piloto. Y tendremos que ver si efectivamente hay una relación con lo que en un principio se piensa que va a ser este modelo con los resultados que después tendremos. Pasaremos a una fase pre, en la que se medirán esas variables de los grupos en los que vamos a trabajar. Mediremos la variable motivación y la inserción cultural, la inserción sociolaboral antes del estudio piloto. La mediremos después de ese estudio piloto y después realizaremos los análisis que nos digan decir si hay diferencias o no y si estas son significativas. De forma general, estas son las conclusiones que podemos sacar en un principio de lo que es el modelo piloto que nos presentamos, el modelo MDR. Según técnicos y profesores y socios, es eficaz y tiene un gran potencial educativo, elimina barreras espaciotemporales, desarrolla actividades creativas, favorece la integración social educativa e incrementa su interés. Espero y deseo, esperamos y deseamos que efectivamente estas conclusiones que en un principio las pueda presentar el año que viene en este mismo espacio en el que os pueda presentar la contrastación del estudio piloto con estos primeros resultados que hemos obtenido a través de estas encuestas que hemos realizado a los socios y técnicos del proyecto. Nada más y muchas gracias.